Más temprano ese día Una pareja mayor vino con un plato envuelto en plástico para comida y una advertencia Me dijeron que todas las noches a las 3 de la mañana Alguien camina afuera de la casa y chasquea los dedos Dijeron que nunca, bajo ninguna circunstancia, debería mirar al hombre Si lo hacía, me arrepentiría amargamente Cuando les pregunté qué pasaba si lo mirabas, no dijeron una palabra En cambio, se miraron el uno al otro, y el esposo negó con la cabeza Ahora estaba en mi habitación y el hombre que chasqueaba los dedos estaba en camino Estaba a punto de levantarme de la cama y cerrar las cortinas Cuando de repente el siguiente chasquido vino desde afuera de la ventana del dormitorio Dejé escapar un grito sorprendido La casa estaba a unos buenos 20 pies de la acera pública Y separada por una puerta de jardín y luego una fila de arbustos De alguna manera, había recorrido esa distancia en menos de un segundo Cubrí mi rostro con la almohada y me acurruqué en posición fetal Una oración susurrada escapó de mis labios Y esperaba que Dios fuera más fuerte que lo que fuera que estuviera afuera La cosa comenzó a caminar de un lado a otro, yendo justo más allá de mi casa cada vez Su chasquido comenzó lento y rítmico Pero se volvió más rápido cada vez hasta alcanzar una velocidad frenética A medida que se aceleraban, los chasquidos se volvían más fuertes Mucho más fuertes que cualquier sonido que un chasquido humano pudiera hacer Hasta el punto de que hacían vibrar los vidrios de la ventana en su marco Y ahogaban cualquier otro sonido Comencé a temblar y grité para que Jesús me protegiera Parte de mí quería desesperadamente saltar de la cama y enfrentarme al monstruo que estaba afuera Pero recordé la visita de mis vecinos y resistí el impulso Ni siquiera fue su advertencia lo que me persuadió Fue la expresión en sus rostros cuando les pregunté qué pasaba con aquellos que elegían mirar Ambos se pusieron pálidos como fantasmas Como si la sangre se les hubiera drenado de la cabeza Y sus rostros se retorcieron en un miedo nauseabundo Al recordar a los vecinos que no habían hecho caso de sus advertencias Era el tipo de reacción animal instantánea que no puedes ocultar ni siquiera cuando lo intentas Así que supe que lo que les sucedía a aquellos que miraban tenía que ser aterrador Aún así, era difícil quedarse allí indefenso en la cama Mientras los chasquidos crecían tanto que pensé que mis tímpanos podrían estallar Intenté meter las esquinas de mi almohada en mis oídos Pero no hizo nada para acallar el rugido constante Entonces hubo silencio El ruido se detuvo tan repentinamente que fue casi sorprendente Desde afuera, una voz reptiliana y grave dijo No en un susurro sino en un tono bajo y tranquilo Buenas noches Los pasos se alejaron de la ventana Y volvieron por la misma calle en la dirección de la que venían No fue hasta que los pasos se desvanecieron Que noté el sonido de alguien llorando Después de un momento, me di cuenta de que era yo Estaba llorando, no, sollozando incontrolablemente La experiencia había sido absolutamente terrible y aterradora de una manera que no puedo describir con palabras Lo peor fue que cuanto más fuertes se volvían los chasquidos, más quería mirar quien los estaba haciendo No era solo una curiosidad morbosa, era casi como si el sonido me estuviera llamando Como si un pez anzuelo audible me estuviera invitando a sus fauces llenas de navajas Me levanté sin abrir los ojos y cerré las cortinas de la ventana Me tomó cuatro horas más quedarme dormido Y aún así solo porque el sol empezaba a salir y el mundo se sentía seguro de nuevo Desarrollé ciertas estrategias para lidiar con mi visitante nocturno Al principio intenté ponerme tapones para los oídos antes de acostarme Pero eso no hizo nada para tapar el sonido de los chasquidos Aún peor, el adiós al final siempre era tan claro como si tuviera el oído pegado a la pared Pregunté por ahí y algunas personas del vecindario me informaron Que podía ayudar a ahogar el ruido dejando un ventilador encendido durante la noche Sonaba tonto al principio, pero estaba lo suficientemente desesperado Como para probar cualquier cosa en ese momento y, efectivamente, funcionó Los chasquidos aún eran fuertes, pero soportables Y después de una semana estaba durmiendo durante todo el asunto Para asegurarme de que nunca mirara accidentalmente por la ventana Até las cortinas y puse una caja sobre mi repisa para una capa adicional de protección También construí una pared de cartón alrededor de la esquina de mi cama más cercana a la ventana Para que si por casualidad miraba hacia allí en medio de la noche y la caja había caído de alguna manera Y las cortinas estaban de alguna manera abiertas, aún no lo vería Incluso puse una cuerda delante de la ventana para que si intentaba desbloquear la ventana mientras dormía Me caería y despertaría Lo sé, es mucha precaución, pero ¿qué harías en mi situación? Estaba decidido a no ser como uno de esos estúpidos en las películas de terror Que saben que hay una amenaza inminente y siguen adelante como si nada Y cuando el monstruo los atrapa, todos en la audiencia piensan Te lo dije Ese definitivamente no seré yo Una vez que afiné mis estrategias de defensa nocturna Mi vida comenzó a volver a la normalidad Me uní a un club de lectura Me establecí en mi nuevo trabajo E incluso me hice amigo de un par de compañeros de trabajo Uno era un tipo tonto llamado Tyler Estúpido de una manera divertida de estar cerca Y la otra era una hermosa chica con la que coqueteaba llamada Amanda Todo iba genial hasta que tuve la estúpida idea De invitarlos a ambos a una pequeña fiesta en mi casa Empezamos con juegos de mesa, pizza y cerveza Luego más cerveza, luego un poco de pizza Y finalmente más cerveza En un momento dado, Tyler se levantó para usar el baño Como él dijo Y aproveché la oportunidad para aprovechar el valor líquido Que tenía en mi sistema y hacer un movimiento con Amanda Estaba a punto de hacerlo cuando Tyler gritó ¿Qué diablos es esto en tu habitación? Me congelé Había pasado tanto tiempo sin despertarme a las 3 de la mañana Que casi había olvidado la cosa que deambulaba por el vecindario Miré mi reloj Son las 2.2.55 A la mierda Se me había escapado el tiempo Me levanté y corrí a mi habitación Y Amanda me siguió No lo toques Aléjate de la ventana Le grité a Tyler Que estaba quitando la caja de la repisa cerca de la ventana Él y Amanda me miraron con la boca abierta Y supe que tenía que explicarme Les conté todo sobre la cosa que pasa cada noche a las 3 de la mañana Y lo peligroso que era mirarlo Esperaba que pensaran que estaba loco Pero no fue exactamente así como reaccionaron Wow, jadeó Tyler Entonces, ¿cómo, tu vecindario está embrujado? Bueno, sí, supongo técnicamente Pero no es gran cosa siempre Y cuando te mantengas alejado de esa ventana Dije Entonces, ¿ni siquiera has visto al tipo que hace esto? Me pregunto Sacudí la cabeza ¿Cómo sabes que no es simplemente algún perdedor jugando una broma? Confía en mí Si lo escucharas, sabrías que no es nada humano Le dije Me miró con un destello de emoción ¿Qué hora es? Pregunto Miré mi reloj de nuevo 2, 58 Tartamudeé Y luego lo miré con terror No quería que presenciaran los chasquidos Por alguna razón Simplemente se sentía Peligroso tenerlos cerca Me preocupaba que algo inesperado sucediera Algo fuera de mi control Como que Amanda tropezara Y accidentalmente derribara la caja de la ventana O que Tyler fuera Tyler Y tratara de pelear con el monstruo borracho Quiero decir Eran dos adultos jóvenes muy intoxicados Y estábamos en lo que se parecía pasajeramente a una fiesta Estaba básicamente jugando con fuego dentro de un tanque de combustible Necesitamos irnos de aquí Volvamos a la sala de estar Vamos Tartamudeé e intenté sacar a los dos de mi habitación Pero Tyler no se movió No hay forma de que me vaya Amigo Ahora que estamos aquí Quiero escuchar esto Me quedo Pude decir que lo decía en serio Y no sabía que podía hacer para convencerlo de que se fuera Antes de que pudiera pensar en algo más que decir Lo escuché Los chasquidos estaban empezando desde la calle Él está viniendo Dije Principalmente para mí mismo Tyler y Amanda se quedaron en silencio Y se esforzaron por escuchar el sonido de su llegada No escucho nada Amanda comenzó a decir Pero fue interrumpida por el repentino sonido de chasquidos Que venía justo afuera de la ventana Grunli Él estaba aquí Tyler Que estaba frente a la ventana Cayó hacia atrás al suelo Jesucristo Se rió Es real No me gustó la expresión que vi en el rostro de Tyler Estaba mirando la ventana de arriba abajo Como si fuera una montaña rusa En la que estaba a punto de subir Una zambullida en la aventura que estaba listo para tomar Ven aquí Tyler No es seguro cerca de la ventana Dije Pero mis palabras no le importaban Tyler Ven aquí Gritó Amanda Los chasquidos comenzaron a hacerse más fuertes Y la expresión de Tyler cambió de emocionada a asustada Sin embargo Ese destello de aventura aún brillaba en su ojo ¿Por qué no podemos mirarlo de nuevo? Tyler gritó sobre el creciente ruido Comenzó a moverse Bromeando Hacia la ventana que temblaba Intenté gritar una respuesta Pero los chasquidos ya eran ensordecedores Y ahogaban cualquier sonido de mi voz ¿Dónde está ese ventilador? Miré desesperadamente alrededor Buscando el ventilador Que podía calmar el ruido devorador Podría jurar que lo dejé en su lugar habitual Amanda se tapó los oídos y se agachó de rodillas Pude decir por su rostro que estaba llorando Por un segundo me agaché para consolarla Y cuando me levanté apenas atrapé a los labios de Tyler moviéndose No soy el mejor lector de labios Pero pude decir que dijo algo como Creo que voy a abrir la ventana Mientras se estiraba para quitar la caja de encima de la repisa Me levanté del suelo al otro lado de la habitación Hacia él y grité con todas mis fuerzas para que se detuviera Pero era demasiado tarde Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo Tyler deshizo las cortinas y puso los ojos en la terrible cosa afuera Protegí mis propios ojos con el codo justo a tiempo Pero eso no impidió que escuchara los gritos de Tyler Porque tan pronto como Tyler abrió las cortinas Los chasquidos se detuvieron La cosa afuera de la ventana emitió un profundo gemido animal de placer Y luego todo lo que pudimos escuchar fue un aullido espantoso Desgarrado Venía de Tyler Y sonaba como una mezcla entre un terrible grito humano Y el chillido de un cerdo siendo sacrificado Me sentí mal por él Pero al mismo tiempo no sabía que podía hacer para ayudarlo sin ponerme en peligro Afortunadamente Los gritos pronto disminuyeron Y después de unos segundos de silencio decidí abrir los ojos Tyler estaba sentado en la esquina Caído como un borracho Su boca estaba ligeramente levantada en una sonrisa Y la babá salía de la comisura Tyler, comencé a hablarle Él me miró cuando dije su nombre Y vi que sus globos oculares eran completamente blancos No tenían pupilas ni iris, ni siquiera venas Eran puros blancos como dos bolas de billar atrapadas en su cráneo Sonrió más ampliamente Tyler, ¿estás bien? Le pregunté Estoy bien, dijo secamente mientras se levantaba Miré al chasqueador Y él me ha ayudado a ver realmente Dio un paso hacia nosotros Creo que ustedes dos deberían mirar Les prometo que no se arrepentirán Dio otro paso hacia adelante Y extendió una mano en nuestra dirección Solo echen un vistazo rápido No se lo diré a nadie En ese momento Un golpe sordo vino de la ventana Tyler continuó hablando y tambaleándose hacia nosotros Puse un brazo protector frente a Amanda En un intento débil de protegerla De lo terrible que había entrado en el cuerpo de nuestro amigo Deberían echar un vistazo No es tan malo No es como lo que les han dicho Hubo otro golpe contra la ventana Sonaba como si algo golpeara el cristal Les prometo, no mentiría a mis amigos Dijo Tyler Rolpe ¿Parezco herido? Quise responder que sí Que se veía herido Pero sabía que no serviría de mucho Había algo muy mal en él Mirar por la ventana lo había cambiado Tyler ¿Qué está haciendo? ¿Esa cosa? Le pregunté con cautela Mientras daba un paso atrás con precaución ¿Quién? Me preguntó Tyler Esa cosa afuera Oh, él está golpeando su cabeza contra el cristal Dice que una vez que alguien lo mira Tiene permitido entrar Mientras decía esas palabras Hubo otro golpe y el cristal hizo un ruido de craqueo Me volví para mirar a Amanda Y dije las últimas palabras que le diría Sal de aquí, ahora Ella salió corriendo y la seguí de cerca Detrás de nosotros Escuché a Tyler llamar Esta vez con su voz normal Como si el verdadero Tyler Hubiera luchado para salir de la prisión Que era su mente Espera, llévame contigo No puedo ver Me detuve y casi me volví Pero fue entonces cuando la ventana Se rompió y supe que volver por él Significaba una muerte segura para ambos Fue difícil dejar atrás a mi amigo de esa manera Pero me dije a mí mismo que no podía hacer nada Habría sido como una persona que se está ahogando Tratando de salvar a otra Así que me fui corriendo Para cuando llegué a la puerta principal Amanda ya estaba fuera de la vista Su coche no estaba en el camino de entrada Así que supongo que llegó a salvo Mi coche estaba en el garaje Y las llaves estaban en mi habitación Así que corrí a pie Nuevos gritos y el sonido de la carne Desgarrando se resonaron en la noche Mientras cruzaba el césped Y corría por la acera Había tanta adrenalina en mi sistema Que correr no era difícil Aunque estaba muy fuera de forma Corrí hasta que mis piernas frenéticas Me llevaron a un lugar público Un restaurante de comida rápida Que nunca había notado antes Gracias a Dios estaba abierto Entré de golpe y caí sobre el suelo De azulejos pegajosos Donde un trabajador acababa de trapear Parecía un poco molesto Pero no sorprendido en lo más mínimo Supongo que el personal del turno de noche En un restaurante de comida rápida Ve muchas cosas locas Tan pronto como recuperé el aliento Saqué mi teléfono y llamé al 911 Le dije al operador Que alguien había entrado y atacado a mi amigo Esperaba que todavía hubiera una oportunidad Para Tyler Pero en mi interior sabía Que había terminado para él La operadora preguntó donde vivía Y cuando le di la dirección Su tono de voz cambió por completo Miró por la ventana Pregunto Supongo que los servicios de emergencia Ya estaban al tanto de la cosa Que deambulaba por el vecindario Sí, lo hizo So yo sé Bueno, lo siento, señor Pero no hay nada que podamos hacer por su amigo Intentaremos recuperar la mayor parte De sus pertenencias por la mañana Pero usted no puede volver a esa casa ¿Tiene algún otro lugar donde pueda quedarse? Ella preguntó Estaba sin palabras ¿No podían hacer nada? ¿Qué era esa cosa que pasaba chasqueando por fuera de mi ventana todas las noches? ¿Y cómo era tan aterradora que ni siquiera el 911 se metería con ella? Eventualmente le mentí y le dije Que podía quedarme en la casa de un pariente Pero sinceramente no tenía a dónde ir Mis únicos dos amigos en la zona eran Tyler y Amanda Uno de los cuales estaba literalmente en el vientre de la bestia Y la otra no respondía a mis llamadas Compré una hamburguesa con queso y un refresco Y pasé el resto de la noche acostado en una cabina de ese lugar de comida rápida Ahora vivo en una nueva ciudad En un nuevo vecindario Tengo un buen trabajo e incluso estoy haciendo algunos amigos en el trabajo Las cosas van geniales Pero estoy empezando a preocuparme un poco Mis vecinos de al lado acaban de llamar Y dijeron que hay alguien afuera de mi ventana todas las noches a las 3 de la mañana No estoy seguro de cómo es posible He estado yendo de aquí para allá por un tiempo ahora Y no he visto ningún signo de él en ningún lugar A veces me pregunto si me estoy volviendo loco Si tan solo pudiera dejar de escuchar esos chasquidos Para dar contexto Conocí a Thomas cuando nos asignaron aleatoriamente como compañeros de cuarto en nuestro primer año de universidad En ese momento No parecía haber nada extraño en él Si Salía mucho y volvía tarde por la noche Pero siempre pensé que simplemente se divertía con amigos No es que yo no hiciera lo mismo Tuvimos 4 semestres viviendo en el campus 2 años En ese tiempo Nunca me pareció particularmente excéntrico Quizás algunas pequeñas cosas Como que nunca ponía comida en nuestra mini nevera Pero nada que justificara una preocupación genuina No fue hasta que nos mudamos a un apartamento Que las cosas empezaron a volverse extrañas Me mudé aproximadamente una semana después que él Unos días antes de que comenzaran las clases Se suponía que llegaría al mismo tiempo Pero mi tía falleció y necesitaba ayudar a mi papá con algunas cosas Me hubiera retrasado más si el inicio del semestre no se hubiera acercado Pero eso no importa Vimos el apartamento juntos inicialmente Y era un lugar bastante agradable y acogedor No exactamente moderno Pero lo suficientemente barato como para que valiera la pena sin que el precio fuera sospechoso Ninguno de los dos se molestó Pero cuando finalmente pude mudarme El lugar parecía estar peor de lo que estaba Lo suficientemente significativo como para que lo notara de inmediato La pintura en algunos lugares había comenzado a desprenderse gravemente Algo a lo que Thomas ni siquiera reaccionó cuando se lo señalé Los pisos estaban en su mayoría bien Pero algunas tablas crujían especialmente fuerte Algo que no había notado en nuestra visita inicial Nuevamente, lo suficiente como para molestarme Y aún no lo suficiente para que a Thomas le importara Luego estaba el hecho de que la cerradura del dormitorio restante El mío, estaba rota Un problema que no se podía arreglar fácilmente con el presupuesto universitario Le pregunté a Thomas sobre ese Asegurándome de que realmente me respondiera Pero simplemente se encogió de hombros Y me dijo que no se había dado cuenta Pero aún así Está bien Sea lo que sea Extraño Pero probablemente no sea gran cosa Además de perder nuestro depósito de seguridad No importaba El semestre comenzó y las semanas pasaron Y fue entonces cuando empecé a notar cosas sobre Thomas Vivir en un apartamento en lugar de en un dormitorio Era lo más distante que había estado No es que fuera muy conversador Pero ahora parecía que solo me miraba de reojo y seguía adelante Sin querer hacer más De hecho, solo realmente me hablaba si era para regañarme por no ser limpio o por ser ruidoso Con lo primero, solo era un poco maniático de la limpieza en nuestro dormitorio Obsesionado con su propio lado Pero solo se preocupaba realmente si alguno de mis desorden se filtraba en el suyo Aquí y ahora, sin embargo, realmente se notaba lo malo que era Nunca tocó mi habitación ni nada Pero el resto del apartamento tenía que estar impecable o se enojaría Algunas veces más recientemente Ha tirado mis cosas porque no las había tocado en mucho tiempo Lo que sea que eso signifique Nada devastador Pero una de esas cosas era un cargador de repuesto Que tuve que sacar de la basura y luego rociar con febrece Nada más que molesto Eso es lo que quiero decir Porque de repente se volvió realmente maniático con eso Era una suposición de cualquiera en ese momento En cuanto a ser tranquilo, ese era un problema completamente nuevo Thomas nunca le importó un comino Si yo era ruidoso mientras jugaba a un juego antes Pero de repente ahora valía la pena abrir mi puerta de golpe sin golpear Le pedí que tal vez fuera un poco más educado sobre el tema cuando surgió Pero nuevamente, simplemente me ignoraron Aún así, me sentía mal por lo repentinamente enojado que se estaba poniendo por el asunto Si, fue mi culpa, y mejoré al respecto Pero que demonios pasaba con el cambio repentino Sin embargo, todavía lo pasé por alto Tal vez tenía algunos problemas mentales o emocionales de los que no quería hablar Podía tener paciencia con él Claro, pero empeoró Un compañero de cuarto que claramente etiqueta que comida es suya en el refrigerador no es motivo para enojarse Sin embargo, unas semanas después del inicio del año Hice una limpieza profunda del refrigerador Uno que, para ser justos, había planeado hacer tan pronto como me mudé Pero, ya era demasiado tarde para eso Y ahora tenía que sacar todo para limpiarlo Solo algunas cosas eran suyas La mayoría en el congelador Los saqué, apartándolos para limpiar rápidamente para que nada se echara a perder Probablemente no había razón para preocuparse por eso Pero lo que sea Una vez que terminé, revisé todo mientras lo volvía a poner Y noté que algo con su nombre tenía un olor especialmente penetrante Era lo suficientemente terrible como para que mi nariz se arrugara instintivamente Lo volví a colocar, metiendo apresuradamente todo lo demás en el refrigerador antes de volverme hacia eso No era nada realmente extraño, solo un trozo de carne envuelto en papel plástico que parecía estar un poco sangriento Fruncí el ceño, empecé a desenrollarlo para asegurarme de que Thomas no hubiera puesto carne podrida en el congelador El olor solo se volvió más repugnante mientras lo hacía Era un olor difícil de describir Aunque era lo que temía, no olía a carne podrida Simplemente olía a muerte Antes de desenrollar completamente la cosa, que tenía muchas capas Thomas llegó a casa y se detuvo en seco en la puerta ¿Por qué estás tocando mis cosas? Él avanzó hacia mí después de un segundo Arrebatándome la carne de la mesa y comenzando a envolverla nuevamente de inmediato Sus manos temblaban Huele asqueroso, hombre, le dije, retrocediendo un poco Quería comprobar que no estuviera podrido No lo está Estoy a dieta, dijo bruscamente No tomes mi comida No la estaba tomando Le grité de vuelta No la toques Thomas metió la carne nuevamente en el congelador y luego se retiró rápidamente a su habitación Apenas abriendo la puerta y deslizándose por ella Dejándome para frotarme las manos con ese horrible olor Fue entonces cuando realmente empecé a sospechar de Thomas Las otras cosas extrañas se sumaron a ese incidente que me hizo comenzar a observarlo más de cerca No estaba tratando de acosar a mi compañero de cuarto de ninguna manera, pero mirar más allá de la superficie me hizo notar algunas cosas más Como la mitad de las tablas crujientes estaban frente a su habitación, como siempre se deslizaba en su habitación, como si estuviera escondiendo algo allí, que la mayoría de su comida etiquetada tenía ese mismo olor asqueroso a muerte cuando la revisaba Bueno, la solía Después de la primera vez, tuve un poco de miedo de desenrollar otra Tal vez fue estúpido, pero leí en línea en algún lugar que una razón para que los tablones del suelo crujieran podría ser que recientemente se hubieran levantado Así que otra pequeña investigación comenzó, esta intencional Cuando Thomas salió a clase, empecé a revisar debajo de las tablas, y no pasó mucho tiempo antes de que encontrara algo Una sierra de mano Una cosa desconcertante para estar oculta bajo mis pies, por decir lo menos Parecía bastante usada Limpia, pero usada Aparte de la sierra, levantar la tabla me permitió ver una mancha marrón rojiza misteriosa manchada en la parte inferior de la misma Eso fue suficiente para que volviera a colocar la tabla y dejar de pensar en ello por ahora Al menos, hasta que pudiera idear un plan Tenía un amigo que estudiaba cine, y logré convencerlo para que me dejara usar una vieja cámara de video suya para la ciencia La escondí en una planta, apuntando a la puerta del dormitorio de Thomas a nivel de la pierna Me quedé a dormir en casa de dicho amigo esa noche, y luego dejé que todo siguiera su curso En retrospectiva, una cámara de video mediocre fue una elección realmente mala para esto, pero hizo el trabajo suficiente No obtuve una transmisión en vivo ni nada, y me quedé sumido en la ansiedad toda la noche Pero cuando volví mientras Thomas estaba afuera al día siguiente, pude sacar la cámara y ver lo que me mostraba Después de cargarla, de todos modos, grabó 8 horas de metraje antes de morir La mayor parte no fue nada, lo que aceleré hasta que de repente Thomas estaba levantando la tabla del suelo Di un salto hacia atrás y dejé que el video siguiera reproduciéndose Thomas entró en el cuadro, arrodillándose sin emoción y levantando la tabla del suelo Sacando la sierra de mano y volviéndola a colocar Entró en su habitación, guardándola aparentemente, y luego salió nuevamente durante otra hora más o menos Cuando regresó, había una mujer de nuestra edad con él Hablaban en voz baja para que la cámara de video no captara las palabras, pero podía adivinar de qué se trataba Desaparecieron en su dormitorio, la cerradura haciendo clic ruidosamente Permaneció en silencio por otro momento, antes de que el sonido más terrible y menos sorprendente llegara a mis oídos El grito de una mujer que se cortó de repente Apenas pude ver las dos horas siguientes de metraje, todo lo que quedaba antes de que la cámara muriera Pero lo hice Me quedé allí horrorizado viendo las piernas de Thomas caminar entre su habitación, la cocina y la puerta una y otra vez Trayendo cosas Envolviendo piezas de carne En un momento cerca del final, se detuvo para sentarse en la mesa y comer algo Solo podía adivinar qué era Creo que escribir esto me ha ayudado a procesarlo un poco, pero Thomas estará en casa pronto de su clase Tengo un poco de miedo de salir de la habitación cuando esté aquí Me preocupa que sepa que lo he descubierto, o al menos lo suficiente como para justificar la participación de la policía No puedo enfrentarlo Esa es una idea horrible Pero creo que escucho el tintineo de sus llaves, así que tendré que cruzármelo si quiero ir a la policía Deseame suerte Si no hay actualización, bueno, ya sabes lo que me pasó La casa está ardiendo Solo dos de nosotros logramos salir Éramos seis al principio de la noche Siete, supongo Ese fue todo el problema No sé cuándo llegó el séptimo Diana y Antonio llegaron primero, mientras yo todavía estaba preparando aperitivos Debe ser que no estaba antes de ellos Recuerdo que fueron los primeros No puede ocultarse en la nada Kayla llegó después Sé que estaba sola, porque he estado tratando de averiguar el momento adecuado para invitarla a salir Si hubiera traído a alguien, definitivamente lo habría notado Cuando Chris y Marina llegaron, Antonio gritó Ya era hora de que ustedes dos llegaran Especificó dos, recuerdo eso Eso son cinco llegadas, y por supuesto, yo estuve allí todo el tiempo Tal vez la puerta se abrió en otro momento Puede que no importe ahora que todo haya terminado Sin embargo, siento que necesito entender qué pasó Se lo debo a mis amigos Estábamos jugando a las cartas cuando nos dimos cuenta Era un juego de seis personas, y Antonio estaba repartiendo montones frente a cada jugador Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y el séptimo para él Tienes demasiados montones, dijo Diana Antonio miró la mesa confundido Había cartas frente a cada uno de nosotros Había siete pilas separadas Extraño No sé qué pasó allí, dijo, recogiendo las cartas Las repartió de nuevo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno para cada persona, pero aún no había puesto una carta frente a él Con una risa nerviosa, Antonio dijo De acuerdo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Seis de nosotros, sí? Todos estuvimos de acuerdo Claramente éramos seis Pongan todos la mano sobre su carta, dijo Las seis cartas estaban cubiertas Antonio aún no tenía una Está bien, un intento más, dijo Antonio Mientras lo resuelves, voy al baño, dijo Kayla, levantándose Salió de la habitación Antonio repartió las cartas Uno, dos, tres, cuatro y una quinta para él Kayla, ¿cuántas personas eres tú? Gritó Muy gracioso, ella respondió desde lejos Oímos cerrarse la puerta del baño Solo repartan seis manos, le dije a Antonio Somos seis Funcionará Cada uno elegirá una mano y la jugará, y nadie quedará fuera ¿Realmente pensarías eso? Dijo él ¿Pero por qué llegaba a siete antes? Eres malo en matemáticas, le dijo Diana Mejor no te dejo llevar la cuenta, añadió Chris La silla de Kayla fue arrastrada de vuelta a la mesa Antonio repartió las cartas Esta vez había seis manos Todos eligieron una Nadie quedó fuera Extraño, dijo Antonio, sacudiendo la cabeza A pesar del comienzo accidentado, el juego fue bien Chris ganó, así que como castigo lo enviamos a la cocina a buscar más bebidas Justo después de que desapareciera en la otra habitación Escuché un ruido sorprendente, una especie de jadeo rápido seguido de un fuerte golpe Estaba a punto de levantarme para ver si estaba bien cuando trajeron el vino a la mesa Y me ocupé de servir a todos un vaso fresco en su lugar Noté que el vaso de Kayla seguía intacto desde antes ¿Oye, dónde está Kayla? Pregunté Fue al baño, dijo Diana ¿Qué, otra vez? Supongo Incliné la cabeza para ver por el pasillo La puerta del baño estaba cerrada Supuse que Marina tenía razón ¿Jugamos otra mano? Pregunté Tan pronto como Chris regrese, dijo Marina Miré alrededor Chris no estaba aquí ¿Dónde se fue? A la cocina, dijo Marina El vino no se trajo solo aquí, señalé Y los cinco nuevos vasos se han movido Marina jadeó ¿Estás sugiriendo que alguien está bebiendo el vino de Chris? Todos nos reímos Pero me pregunté dónde estaba Chris Y Kayla, por cierto Había estado en el baño durante mucho tiempo No podía haber estado, sin embargo Jugamos el juego con seis personas Debe haber estado aquí Tal vez simplemente no estaba bebiendo Una rápida partida de espadas Mientras esperamos que esos dos regresen Preguntó Antonio, repartiendo las cartas Has repartido cinco manos, señaló Diana Antonio golpeó las cartas sobre la mesa De acuerdo, aquí pasa algo Todos, tomemos de las manos Todos lo miramos con curiosidad Pero estaba serio Alcanzamos y tomamos las manos de los demás Formando un círculo alrededor de la mesa Ahora, en orden Todos digan el nombre de la persona a su izquierda Se dijo mi nombre Miré a la izquierda y dije Marina Diana Antonio Y estoy al lado de Anón Antonio dijo, asintiendo hacia mí Espera, dije mi nombre Ya fue dicho Vamos hacia la derecha, dijo él Se dijo el nombre de Antonio Él lo siguió con Diana Marina Anón Y Antonio, dije yo No, a mí me nombraron primero, dijo él Nos miramos el uno al otro Podía sentir su mano en la mía Podía verlo a mi lado Miren la mesa, dijo Antonio ¿Por qué hay una copa de vino extra entre nosotros? Hagamos una foto, dijo Marina Entonces podemos ver a todos de una vez Puso su teléfono sobre la mesa Todos nos alejamos, pusimos los brazos alrededor del otro y sonreímos La foto se tomó Nos reunimos alrededor de la mesa para ver Eres tú, yo, tú y tú, dijo Marina, señalando Cuatro de nosotros. Nadie más Angelo lo estudió por un momento No es una selfie ¿Quién tomó la foto? Chris, dijo Marina Keila, dije al mismo tiempo Todos miramos alrededor de la habitación Ninguno de los dos estaba aquí Él debe seguir en la cocina, dijo Marina Iré a ver Creo que todos deberíamos ir juntos, dijo Antonio Vamos Entramos a la cocina en grupo Estaba vacía ¿Huelen gas? Preguntó Diana Mi atención se centró en la estufa Dos de las perillas para los quemadores estaban rotas Las vi escondidas debajo de los gabinetes cercanos Como si alguien las hubiera empujado para que no se notaran También había una agolladura en el metal del borde Chris debe haber dejado caer algo en la estufa, dije, dirigiéndome para ver si podía cerrar el gas Sería agradable de su parte mencionarlo Las perillas estaban rotas demasiado abajo para girarlas El gas empezaba a darme dolor de cabeza Agarré la estufa para sacarla de la pared y cerrar la línea detrás de ella Pero era sorprendentemente pesada ¿Dejé algo aquí dentro? Pregunté, abriendo la puerta del horno El cuerpo de Chris estaba aplastado dentro Las extremidades dobladas y plegadas hacia atrás para hacerlo caber Un charco sangriento llenaba el fondo del horno Moviéndose de manera angustiosa de un lado a otro con mis intentos de mover el electrodoméstico La mayor parte parecía provenir de su cabeza Que había sido aplastada violentamente Sus ojos sobresalían, mirándome fijamente Grité, por supuesto Todos lo hicimos Me di la vuelta, para correr, para encontrar un arma Posiblemente solo para no verlo más Y Diana murió Su garganta estaba desgarrada No estaba así cuando me volteé Y luego sí Nada lo hizo Simplemente sucedió Sus manos se alzaron para sujetar su cuello destrozado Pero era demasiado tarde para contener algo Se desplomó de rodillas Su cabello la mantenía erguida y mirando hacia adelante Para que todos pudiéramos ver el pánico y la desesperación Todos estuvimos congelados por un segundo Antonio se movió primero, lanzándose hacia ella Pero para cuando envolvió sus brazos alrededor de ella Ya se estaba inclinando hacia adelante Ya se había ido Gritó, un rugido crudo de rabia y dolor Después de un momento, lo enfocó en palabras ¿Dónde está? ¿Qué hizo esto? Agarré un cuchillo y me respaldé en una esquina Mirando frenéticamente alrededor Marina se había ido Esperaba que hubiera huido No me gustaba no saberlo ¿Ha estado aquí toda la noche? Dijo Antonio Entre nosotros Jugando con nosotros ¿Dónde está Kayla? ¿Dónde ha estado toda la noche? En el baño, pensé Pero me imaginé el cuerpo roto de Chris en el horno Y supe que no quería abrir la puerta para verificar Antonio continuó su diatriba Su voz agrietada por su furia No podemos verlo No podemos saber de ello Tú y yo pensamos que estábamos tomados de las manos cuando estaba entre nosotros Todo esto es un juego para él No sabemos cómo jugar Ni siquiera podemos ver el tablero Tenemos que salir, Antonio, dije No es seguro estar aquí Incluso sin importar lo que esté sucediendo La estufa todavía está goteando gas Lo está, dijo Y su voz de repente fue escalofriantemente calmada Por todas partes Y sabes, esa es una manera bastante buena de lidiar con algo que no puedes ver ¿Qué estás haciendo, Antonio? Rebuscó en su bolsillo y sacó un encendedor La puerta trasera está ahí mismo, Anon Corre y ciérrala detrás de ti No dejes de correr cuando estés afuera Antonio Lo siento por tu casa, Anon Corre Di un paso hacia él, pero él tiró del encendedor hacia su cuerpo Vete Si no te vas ahora, lo haré mientras aún estés aquí Probablemente debería hacerlo de todos modos Es una mejor manera de asegurarse Encendió el encendedor Chasqueó Huy así a la puerta Detrás de mí, pude escucharlo chasqueando la rueda de nuevo Salí antes de que la cocina explotara Tenía la mano en la perilla para cerrar la puerta Cuando un rugido de calor y luz la golpeó Y me lanzó por las escaleras hasta mi jardín trasero Las ventanas estallaron en llamas Golpeándome con vidrio ardiente Me arrastré por el césped Desesperado por alejarme más Mi espalda estaba ardiendo Y rodé para apagar el fuego La casa claramente era una pérdida Pero de todos modos llamé al departamento de bomberos No sabía qué más hacer No sé qué les diré a la policía Cuando encuentren los cuerpos adentro Ni siquiera sé cuántos encontrarán Si Antonio lo atrapó Lo que sea que fuera Entonces habrá al menos cuatro cuerpos Él, Diana, Chris y el otro Probablemente cinco Suponiendo que atrapó a Kayla temprano Quizás seis Si Marina no salió Uno de ellos debe haberlo hecho Sin embargo No estoy solo aquí afuera Mi mano está apretada Mientras observo la casa arder La casa ardera La casa ardera La casa ardera No hay que tenerlo Es una persona ardera No hay que tenerlo Gracias por ver el video.